hola chapu querido me imagino que debes andar agrandado con esto que pasaron el cuarto de finales y felicitaciones locón y verá después que me fui yo 20 años pasaron para que taller volviera cosa a jugar una copa libertadores sacar la cuenta y que pasar yo cuando jugamos los libertadores no pasamos de zona como el mercado sur que fue el año anterior llegamos hasta cuarto así que imagínate que no está contento son recuerdos muy bonito oído hablé con el quinesió lo que pasa mucho tiempo lo hace feliz imagina